Bueno, primero que nada, felicitarlos por unirse, porque siempre se logran muchas más cosas cuando uno lo hace juntos y además es mucho más satisfactorio cuando uno logra cosas en compañía de la gente que nos une, que son parte de nuestra tribu. Entiendo que son 17 productores de efectivamente varios de los municipios del Estado, Terno Minotas de León, Guanajuato, Yuriria, Salvatierra, Venterrilla y Monterrey, que tienen una felicidad de dolores, ¿verdad? Así que pues yo los felicito por esta unidad. Definitivamente la nieve de dolores es un producto que ya la gente espera, está totalmente asociado, es más, el lobo podría tenerlo de dolores en la campana y en el árbol, yo creo, porque es parte de lo que la gente asocia con su experiencia de venir a este hermoso pueblo mágico. Pero yo quiero hablar más bien del amor, ¿no? Siempre que pensamos en el amor, pensamos en el amor romántico, pero yo pienso que el amor está en las pequeñas cosas. Por ejemplo, en el cariño que ustedes le ponen en hacer estas nieves, en inventar nuevos sabores, en buscar los ingredientes locales y crear estas fantasías con estos nombres, habíamos dicho que cada quien iba a decir su sabor favorito, el mío es el de José Alfredo, esa es mi nieve favorita. Así que yo los felicito por ese cariño, porque además ese cariño que se pone en un producto se vuelve parte de la experiencia ilícita. Y lo que nosotros queremos como viajeros es emocionarnos, ¿no? Es sentir cosas. Por supuesto que al probar una nieve con los sabores de esta tierra, con el cariño de las manos que lo produce, porque el lado de ustedes es artesanal al 100%, pues eso es una emoción muy especial como visitante poder tener ese momento de una alegría muy especial con esa nieve. Tienen eventos importantes, pasando próximamente, les quiero recordar, viene el Born to Be Wine ahí en Cuna de Tierra este fin de semana, aniversario de la ciudad, 6, 7, 8 de junio, la Feria de las Nieves, que nos traemos por aquí, por supuesto. Vamos a tener la dieta, unos días antes, para que podamos venir y comer a gusto. Y por supuesto tiene una muestra culinaria conmigo y padre, programada para el 20 y el 21 de julio. Así que siguen pasando cosas muy interesantes aquí en Dolores, estaremos por supuesto en, bueno, la de las nieves no me la pierdo y seguramente la culinaria también me tiene gusto. Felicitados nuevamente por este esfuerzo, yo creo que el trabajo conjunto, además me parece muy buena la idea que presentan de extender este oficio, ¿no? De compartir esta sabiduría que tienen ustedes de cómo hacer esta maravillosa nieve y helados que saben hacer con la gente que necesita un empujoncito y que necesita encontrar nuevas oportunidades y que necesita alimentarse para poder entrar a la comunidad o a la atención rosa que todos queremos ser parte. Así que los felicito, muchísimas gracias por invitarme, por permitirme estar aquí, muchísimas gracias. Ya no me los saludo otra vez porque ya estábamos muy saludados. Gracias.